y eso es una charla de verdad de Dios y cuente lo bonito con velario tanto cerro y carro que ven y yo para ver a nada yo no existí traigo mi ropa a locar porque Dios tuvo lloviendo que más puedo hacer por ti si las estrellas del cielo pudieran hablar fría lo mucho que te amo yo si tú me dieras un beso que nadie corre escondido por mis caricias de amor como un ser que eres lo que eres y hermano que he perjudicado a otro que me ha sido para mí acércate tu peña que me ha sido para mí que me ha sido para mí así seré más feliz y acércate tu pecho aquí hoy chiquitita así se ve un chiquito más feliz que me ha sido para mí en el cielo la mía careta de una Eres perfumada, rosa, que adueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres tatuada, las rojas, que nacido para mí Hacerte a tu ser el camino, cada sangre te hace bien, así seré más feliz Hacerte a tu ser el camino, cada sangre te hace bien